Fue una de las especies humanas más logradas de la historia. Dominó el continente europeo durante 250.000 años. Un entorno hostil y peligroso. De pronto, hace 35.000 años, otra especie desafió a los Neandertal. En esta competición evolutiva, sólo habrá un ganador. Nada en la vida de este Neandertal pudo haberle preparado para este encuentro. El extraño no sólo tiene un aspecto diferente. Piensa y actúa de forma totalmente ajena a los Neandertal. Es una nueva especie de ser humano. Un Homo sapiens, conocido en Europa como un cromañón. Distinguirlo es fácil. Comprenderlo es otra cosa muy distinta. No podemos saber con exactitud cómo reaccionaron los Neandertal cuando vieron por primera vez a los cromañón. Aunque procediendo de un mundo tan cerrado, tal vez ni siquiera entendieron el significado de ese encuentro. Por el momento, lo que más preocupa al clan es el invierno que se avecina. Es uno de los clanes más pequeños de esta región de Francia. El grupo familiar está formado por un hombre viejo, un niño, tres hombres adultos y tres mujeres. Todos deberán contribuir de alguna manera si quieren sobrevivir durante los próximos meses. Con esta rama de avellano podrán hacer una magnífica lanza. Pero muy pronto la joven hembra dejará de salir a cazar. Está embarazada de casi ocho meses. El conjunto de útiles de los Neandertal estaba formado por seis tipos de herramientas, todas ellas concebidas para tareas más específicas que las elaboradas por humanos anteriores. El hacha de mano, pulida para ajustarse perfectamente en la palma de la mano, desempeñaba la función de herramienta multiuso, empleándose para romper huesos y cortar troncos. Los rascadores se utilizaban para preparar y ablandar las pieles de animal. Las puntas triangulares se usaban como cuchillos o podían fijarse a una vara para hacer lanzas. La hoja Levalois fue su mayor logro tecnológico. Algunas tenían bordes de un grosor mínimo, cinco veces más afiladas que el escalpelo de un cirujano. Los conocimientos para fabricar utensilios han pasado de una generación a otra dentro del mismo clan. Existen sutiles diferencias entre las herramientas utilizadas por este clan y las usadas por el resto de neandertal europeos. Es una prueba de que los clanes raramente interactuaban. La hembra dominante forja su lanza en la hoguera. Es un arma efectiva, pero no es nueva. Hace medio millón de años que existe, más incluso que los propios neandertal. El aislamiento de los clanes tuvo un efecto directo en su desarrollo. La limitada interacción suponía que había pocas probabilidades de intercambiar nuevas ideas y técnicas. Por este motivo, las herramientas de los neandertal apenas cambiaron en 250.000 años. El macho dominante usa resina de árbol para fijar la punta a la vara de la lanza. Luego la ata con unos tendones. Es un arma sofisticada, capaz de lacerar las pieles más duras. Pero es demasiado pesada para poder lanzarla muy lejos y le expone a los riesgos que conlleva la caza a corta distancia. ¿Los neandertal eran capaces de innovar? ¿Poseían las facultades cognitivas para desarrollar nuevas formas de hacer las cosas? En el registro arqueológico existe una prueba de que así era. Hace 35.000 años, tuvo lugar una extraordinaria transformación. Las técnicas de los neandertal en la fabricación de herramientas empezaron a cambiar. Además de la piedra, comenzaron a usar cuernos, huesos e incluso dientes. Por primera vez, empezaron a hacer no solo utensilios, sino objetos decorativos, como bisutería. Algunos científicos creen que esta es la prueba de una revolución en su forma de pensar. Pero resulta demasiada coincidencia que este gran salto hacia adelante coincidiera con la llegada de los cromañón. Tal vez los neandertal solo copiaron las técnicas de los cromañón, sin llegar a comprender siquiera lo que significaban esos signos y símbolos en realidad. Los cromañón poseían un arma más poderosa que cualquier otra que los neandertal hubieran concebido. Un cerebro no mucho mayor que el de los neandertal, pero capaz de nuevas formas de pensar. Los avalorios y el cuerpo pintado no son más que manifestaciones externas de algo mucho más profundo. Ha llegado el invierno. El ciervo ha migrado hacia el sur en busca de climas más templados. El equilibrio entre el suministro de alimento y las necesidades del clan es, en el mejor de los casos, delicado. Ahora, la llegada de los cromañón amenaza con inclinar la balanza en su contra. La comida es cada vez más escasa. Cazar un mamut es una empresa peligrosa. Para estas mujeres, una de ellas a punto de dar a luz, el riesgo es demasiado grande. En su lugar, optan por la carroña. La carne de carroña no es la ideal. Un animal muerto hace varios días puede contener bacterias orcibas. Afortunadamente, este animal no hace mucho que murió. El agua helada ha ayudado a conservar la carne. Las mujeres utilizarán el fuego para descongelarla. Pronto, otros carroñeros harán acto de presencia. Las mujeres deben llevarse lo que puedan. Y rápido. Al caer la noche, las temperaturas descienden hasta los 19 grados bajo cero. Los hombres duermen en los confines de la cueva, al calor de dos grandes hogueras. Sin embargo, para las mujeres del clan no habrá descanso esta noche. fuera, la joven hembra tiene un trabajo que hacer. Este es un momento peligroso para ella. Los bebés neandertal eran más grandes que los actuales. Por fortuna, las mujeres neandertal tenían las caderas anchas. El tamaño y la estructura de su pelvis indican que tenían un canal del parto más grande que las mujeres actuales. a pesar de todo, el dolor es intenso. ¡Anaquidado! ¡Anaquidado! ¡Rica! 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 El bebé ha nacido sano y salvo. Pero su lucha por la vida no ha hecho más que empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bebé ha llegado en los días más crudos al viejo. ¡Suscríbete al canal! Es una mala señal para el clan. ¡Suscríbete al canal! Y durante ese tiempo no podrá contribuir activamente en la caza. ¡Suscríbete al canal! El grupo tendrá que mantenerla. ¡Suscríbete al canal! A medida que las temperaturas bajan y la comida se hace más escasa, se convierte en una carga difícil de sobrellevar. Casi la mitad de los niños neandertal morían antes de llegar a la adolescencia. Los restos de esqueletos y cráneos, muchos con sus dientes de adulto todavía en el interior de las encías, componen la mayor parte del registro fósil actual. Los defectos en su esmalte dental sugieren que padecían mucha hambre. Pero son los restos de bebés los que proporcionan la prueba más trágica de lo dura que era su vida. Se han descubierto esqueletos diminutos en pequeñas fosas, lo que sugiere que lloraban a sus muertos prematuros. Sin embargo, en 1983 se encontraron los esqueletos de dos bebés, entre los restos de cadáveres de animal y otros desperdicios, en un emplazamiento de Israel. De ellos se deduce que los recién nacidos carecían de valor y que tal vez no murieron por causas naturales. No, 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 no. En algunos grupos de cazadores-recolectores, el infanticidio fue un método de control de natalidad establecido durante cientos de años. Solo así podían garantizar la supervivencia de todo el clama. Ahora, el equilibrio entre la vida y la muerte es cada vez más frágil. Por primera vez, los neandertal tienen competencia. Los cromañón poseen otras estrategias para sobrevivir. competitivos y socialmente adaptables, han colonizado la mayor parte del continente. Es improbable que el clan, pequeño y autosuficiente, busque el enfrentamiento con los cromañón. . . . . . . . Las pruebas sugieren que en algunas zonas de Europa las dos especies coexistieron en paz durante muchas generaciones. Pero en esta región de Francia la transición de especies en los emplazamientos fue mucho más drástica. Es uno de los últimos territorios de Europa en ser colonizados. Por estos fértiles valles vale la pena luchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Marcón! 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 ¡No! ¡Gracias! La lanza ha perforado el pulmón del macho dominante. Ha perdido mucha sangre y su vida pende de una. La lanza ha perforado el pulmón del cuerpo. Todo su futuro está en juego. La lanza ha perforado el pulmón del cuerpo. La lanza ha perforado el pulmón del cuerpo. La lanza ha perforado el pulmón del cuerpo. El pulmón del cuerpo se emplea para desinfectar la herida. Las hojas de consuelda favorecen la regeneración del hueso. Ambas plantas crecen cerca de su cueva. Pero frente a una lesión tan seria, eso es todo lo que pueden hacer. La lanza ha perforado el pulmón del cuerpo. Han pasado tres semanas. El macho dominante ha muerto. No podemos saber a ciencia cierta si su clan experimentó un sentimiento de pérdida o de duelo. Ni si tenían alguna noción de una vida después de la muerte. Pero el modo de tratar a sus parientes muertos refuerza su humanidad. Parte de un esqueleto descansa en un hoyo poco profundo. El brazo derecho está doblado sobre su pecho. La mano izquierda se halla sobre su estómago. Una postura funeraria clásica. Este cuerpo, hallado en una cueva de Israel en 1983, ha sido objeto de un extenso debate. Esparcidos a su alrededor, había huesos y dientes de animal. Algunos científicos sostienen que son la prueba de un ritual. En otra cueva de Irak, los restos de polen sugieren que tal vez se colocaron flores sobre la tumba. Pero estas afirmaciones son controvertidas. Estos objetos funerarios podrían pertenecer a los desechos que tiraban en el suelo de la cueva. Los entierros de los Neandertal pudieron ser simplemente una forma práctica de deshacerse de los muertos. O tal vez era algo más humano. Dentro de la cueva, el cuerpo habría permanecido cerca del clan y a salvo de los animales carroñeros. Con su líder muerto, el papel dominante recae sobre su hermano menor. Este debe enfrentarse a una difícil decisión. Permanecer en la cueva y arriesgarse a nuevos enfrentamientos con los cromañón. O abandonar el centro del único mundo que han conocido. ¡Gracias a los generalos! Los Cromañón ocupan la cueva abandonada. La usarán como asentamiento temporal hasta que llegue el resto de su grupo. Los registros fósiles demuestran que los Cromañón ocuparon las colonias de los Neandertal y las hicieron suyas. El hombre moderno ya está aquí. Para los Neandertal no hay vuelta atrás. El clan se ha visto empujado al oeste. Hacia la costa, lejos del acoso de los Cromañón y hacia los confines de Europa. Este es un territorio inexplorado para ellos. Y cuanto más avanzan, más vulnerables se vuelven. Para la joven hembra, la adquisición más reciente del clan, este viaje es demasiado largo. Físicamente los Cromañón no están tan bien adaptados para vivir en este clima frío. Pero han desarrollado herramientas que les permiten vivir donde quieren. Arpones para matar peces cuando los suministros de carne fresca disminuyen. Agujas hechas de hueso para coser la ropa. Pero su herramienta más poderosa es el lenguaje. A diferencia de los Neandertal, el lenguaje de los Cromañón es más rico y complejo. Es el impulsor del arte y la cultura. Permite a los individuos la formación de grupos sociales más numerosos, así como el comercio de bienes y la capacidad de pactar alianzas en tiempos de necesidad. Estas nuevas formas de vida han tenido consecuencias devastadoras para los Neandertal. En su momento más álgido, hace unos 50.000 años, se estima que vivían unos 100.000 Neandertal dentro de estos límites. Pero el avance del hombre moderno desde África y Oriente Medio fue implacable. En grupos de hasta 100 individuos, los Cromañón colonizaron los principales territorios de Europa y monopolizaron los recursos. Los Neandertal fueron expulsados de sus valles, refugiéndose en los inhóspitos altiplanos de las montañas de Croacia y Crimea. Y en Occidente, en las rocosas costas de Portugal, España y Francia. Hace unos 35.000 años, su número se había reducido a unos cuantos miles. Aquí, en las tierras altas, la vegetación es demasiado escasa para garantizar la vida animal. Hay poca agua. Y ninguna protección natural frente a los elementos. Cuando sopla la ventisca, la temperatura puede ser 30 grados más baja que en los valles. Con sus cuerpos pequeños y resistentes, los Neandertal están mejor dotados para sobrevivir aquí que los Cromañón. Sin embargo, nada en su pasado evolutivo ha podido prepararles para una existencia tan miserable. Necesitan comer, pero alejados de sus territorios ancestrales, les resulta más difícil cazar presas. Necesitan mantener su población, pero aislados de otros clanes, les resulta más difícil aparearse. Los vínculos que les han unido comienzan a desmoronarse. Fortaleza, una estrecha unidad, aislamiento, autosuficiencia. Estas son las cualidades que sustentaron a los Neandertal durante repetidas eras glaciares. Pero ante la competitividad, estas cualidades se han convertido en deficiencias que están contribuyendo a determinar su destino. Cuando finalmente llegó su extinción, no fue por genocidio ni por un desastre natural. Fue por algo mucho menos espectacular. Los Neandertal simplemente se vieron superados por una especie que desarrolló mejores estrategias para sobrevivir. Ni siquiera fue algo inevitable. Si el índice de natalidad de los Neandertal hubiera sido solo un 2% más alto, o su índice de mortalidad un 2% más bajo, tal vez no se hubieran extinguido. Sin embargo, este relato evolutivo aún podría dar un último giro. Física y culturalmente, los Neandertal y los Cromañón eran dos mundos aparte. Dos especies distintas. Pero ambas eran humanas y estaban motivadas por los mismos deseos y necesidades. Los Neandertal y Leandertal Sonidos Los neandertal ¡Suscríbete! 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 ¿Eran los neandertal y los cromañón lo bastante parecidos para querer aparearse? ¿Y si lo hicieron, eran sus genes lo bastante similares para engendrar una nueva vida? Probablemente nunca lo sabremos Pero hay una fascinante prueba científica que nos sigue haciendo volar la imaginación En 1998, en el valle portugués de Lapedo, los arqueólogos descubrieron los restos de un niño de cuatro años Su cuerpo se había pintado con ocre rojizo y estaba enterrado en un hoyo poco profundo También se hallaron dientes de ciervo y una concha agujereada cerca del cuerpo del niño Los pequeños dientes frontales y la barbilla alargada parecían confirmar que se trataba de un niño cromañón Pero el resto del esqueleto cuenta una historia diferente Sus extremidades eran cortas y fuertes como las de los neandertal Sin embargo, el niño de Lapedo murió unos tres mil años después de la supuesta desaparición de esa especie ¿Acaso este niño podría ser un híbrido? mitad neandertal y mitad cromañón? Los científicos todavía no lo han averiguado De momento, no se descarta la posibilidad de que los neandertal y los cromañón fuesen lo bastante parecidos para reproducirse Aún así, parece que eso no alteró el destino de los neandertal Hasta la fecha, los análisis de ADN han fracasado a la hora de encontrar cualquier rastro de genes de neandertal en un ser humano moderno Hace alrededor de 30.000 años, en las remotas tierras de Croacia y del sur de España perecieron los últimos neandertal Dejando al Homo sapiens como única especie humana heredera del planeta Nosotros hemos superado a los neandertal en longevidad por lo menos 30.000 años Ellos sobrevivieron 250.000 años, soportando el clima más hostil que el mundo ha conocido A pesar de todo, cuando llegó su hora, como tantas otras especies antes que ellos, los neandertal también se extinguieron Nuestra permanencia en el poder todavía debe ser puesta a prueba S, así lo haríamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.